Bueno, vamos a continuar con la clase, seguimos con cámara gamma como tema central, hasta ahora hemos visto varios ítems, los dos últimos fueron colimador y a continuación cristal de centelleo. En el cristal de centelleo se produce la primera transducción, o sea transformación de la señal, de una señal de un evento radiactivo gamma de 140 keV o 364 o el radisoto por lo que se utilice, es transformado, no importa su energía, en fotones luminosos en la zona de la ultravioleta con una energía de 3 electron volt aproximada. Hasta ahí es lo que vimos. Entonces, este es el cristal, acá vienen los eventos gamma y por acá salen los eventos fotones de 3 electron volt. Y dibujé 3 porque son varios los que salen, por cada evento gamma salen unos cuantos eventos luminosos. ¿Por qué? Porque justamente el fotón gamma como mínimo si es tecnicio 99 va a ser 140 keV y estos fotoncitos son de 3 electron volt, o sea que hay bastante cantidad de fotones de 3 electron volt por cada fotón gamma de 140 keV y mucho más de 364 keV que es el caso del IO 231. Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Salen estos fotones de 3 electron volt. Ojo, cuando yo dibujo así, no es que salen todos derechitos hacia ese lado, salen para todos lados, ¿si? Pero nosotros cuáles vamos a tomar, los que salen para allá. Esta cara del cristal, como habíamos visto la otra vez, es la única cara que es trasluce, es transparente, o sea que permite a los fotoncitos, a estos fotones de 3 electron volt, salir sin ningún problema hacia ese lado. Entonces, acá se produce la primera transducción, acá salen 3 de los fotones de 3 electron volt. Muy bien. ¿Cómo continúa esto? Acá es donde entran a funcionar los fotomultiplicadores. ¿Para qué están los fotomultiplicadores? Los fotomultiplicadores están y son imprescindibles para hacer la segunda transducción. ¿De qué consta la segunda transducción? Es convertir los fotones luminosos en señales eléctricas, en pulsos eléctricos. Y a partir de ahí, todo el procesamiento posterior es electrónico. Y después de esa parte electrónica analógica, pasa a ser una parte electrónica digital, y con esos unos y ceros, el sistema binario, si es que se usa el sistema binario, que es lo más común, después eso ya pasa a ser trabajado a nivel computadoras. ¿Sí? Pero sin estas plazos intermedios es imposible. Entonces la cámara gamma va a constar, entonces, de estos aparatos, que se llaman fotomultiplicadores, y tenemos la suerte de poder mostrarles uno. Este es un fotomultiplicador. En este caso, este es el frente del fotomultiplicador, en este caso, mirenlo bien, es hexagonal. Lo normal, lo que más vienen, son circulares, son redondos. ¿Sí? Lo normal es verlo en forma redonda. Pero este es hexagonal, o sea que forma toda una especie de panal de abejas porque está rodeado de otros fotomultiplicadores. Lo normal, lo normal en las cámaras actuales, que la cantidad de fotomultiplicadores que hay en cada cabezal ronda entre los 50 y los 55 fotomultiplicadores. ¿Sí? O sea que se imaginan 55 de estos, estamos hablando de una superficie que es un poco más chica que esta pizarra. Más o menos así y así. ¿Sí? Ese es el verdadero tamaño de un cabezal. Cuando ustedes vieron el video, girando esos cabezales, bueno, cada uno de esos cabezales tiene esta media que yo les digo. Y adentro tiene muchos de estos. Distribuidos, por ejemplo, si yo, esta imagen que la estoy haciendo, la estoy viendo así, lo giro el cabezal y veo el cabezal de frente, el cabezal de frente va a ser así. Y los fotomultiplicadores, en el caso este de que son hexagonales, lo van a ver así. Bueno, perdón. Así. Por todos lados, o sea, van, perdón. ¿Sí? Y está lleno. Todo esto está lleno de estos, de estos fotomultiplicadores. ¿Sí? Si son redondos es exactamente lo mismo. Lo normal es ver, es la gran mayoría, por lo menos de los equipos que yo atiendo son redondos y por lo general vienen así. Los redondos vienen con esta disposición. ¿Sí? Y ustedes dicen, ¿por qué tantos? Y porque hay que abarcar una zona grande. O sea, se imaginan que con uno solo de estos, nosotros no podemos detectar a las distintas partes del cabezal. Hace falta mucho. Entonces, acá ya aprovecho para pasar un dato importante. Fíjense, que lo que se hace es, cada uno de estos fotomultiplicadores, acá a la salida, por acá, está mandando información eléctrica. ¿Sí? Como vamos a ver más tarde, por estos dos pines que están acá, va a estar recibiendo todas estas plaquitas, alta tensión. Ya vamos a ver para qué. Por otro lado, por acá va a salir, por acá va a salir la información de los pulsos eléctricos en los que se van a convertir estos fotones de luz. Por lo tanto, cada fotomultiplicador va a ocupar un espacio físico que es muy importante para la computadora saber dónde está ese fotomultiplicador. Por ejemplo, ese que saqué puede ser el fotomultiplicador número 11. Y va a tener, si hacemos ejes de coordenadas, podemos decir que ese fotomultiplicador número 11, va a estar en un valor de y igual a 15, perdón, x igual a 15 e y igual a también a 15, está justo en el medio. Este otro va a estar en x igual a 20 e y igual a 15. Entonces, este por ejemplo puede ser el número 12. Entonces, cada uno de los fotomultiplicadores va a tener un número. Y cada fotomultiplicador, para la computadora, va a tener una disposición espacial con valores x y. Entonces, como dijimos, el fotomultiplicador 11 en una tabla x y va a estar en el 15 e 15. El 12, ya no. Va a estar en el 20 de x y 15 de y. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? La computadora, cuando recibe una señal, por ejemplo, del 11, sabe que el evento se produjo ahí adentro, en ese sector. Si recibe, por ejemplo, una información, un pulso eléctrico de un fotomultiplicador que está acá, que es el 51, por ejemplo, también lo va a recibir. Y va a saber que la disposición física va a ser de menos tanto de x y menos tanto de y. Entonces, ¿qué pasa? La computadora va a poder descubrir, va a poder saber, no descubrir, saber en qué lugar físico está ocurriendo ese evento. Entonces, así se logra algo que es muy importante, que es la discriminación espacial. O sea, poder diferenciar de en qué lugar está viniendo ese evento, ¿sí? Porque si no, no se sabe de dónde viene. Entonces, esto es un punto esencial. Los fotomultiplicadores tienen doble función. Tienen la capacidad de poder hacer discriminación espacial y también de discriminación energética. O vamos a hablar más tarde. Pero lo importante es esta primera parte. Los fotomultiplicadores están distribuidos así. Si hacemos el plano de esta manera, con el cristal así en corte, los fotomultiplicadores están pegados así. Todos así. Y en este corte están puestos así. ¿Sí? Si ustedes ven el segundo vídeo, el vídeo de animación, ahí muestran bien cómo están dispuestos, ¿no? Y si ven en el apunte, en el número 3, también aparece la disposición física. Hasta acá, creo que se entendió. Muy bien. Ahora, vamos a entrar en la otra etapa. Ver cómo funciona, cómo funciona un fotomultiplicador. Básicamente, un fotomultiplicador. Adentro, esta parte es traslúcida. Por acá están entrando los fotones de luz. Por acá adentro. Y en esa ventanita que está ahí, son colectados, en esa ventana, todos los fotones de luz que entran. Fotones de 3 electron board, de zona ultravioleta. Adentro, ¿qué hay? Si ustedes ven acá, van a ver pequeños alambrecitos. Y acá también se los ve. Cada uno de ellos, esos alambrecitos, a unas placas que se llaman dinodos. Dinodos. Ahora vamos a ver de qué se trata. Vamos a dibujar por dentro, muy básicamente. Esto también está muy lindo explicado en un pdf que les mandé que dice clase 1. Está muy bien ahí explicado. El fotomultiplicador, lo primero que hace adentro de él, vamos a hacerlo así rectangular. O sea, yo estoy marcándolo así, en esta disposición. Acá afuera, y de esto no voy a hablar mucho, acá hay toda una etapa de divisores de tensión, y de una pequeña amplificación, preamplificación, que no viene mucho a caso porque si no los voy a complicar más. Pero lo importante es lo que ocurre acá adentro. El fotomultiplicador va a tener una parte, esta que está acá, que es, va a ser un ánodo, y de este otro lado, a la salida, va a haber un potencial positivo fuerte, perdón, un cátodo, perdón, un cátodo, y acá va a tener un potencial positivo o ánodo. ¿Si? Lo normal, lo normal es, que una tensión, las tensiones con las que se alimentan cátodo y ánodo, son variables, se pueden variar, pero generalmente es un valor fijo que se le da para calibrar el sistema. Por ejemplo, es muy común, que entre cátodo y ánodo, pueda haber, mil cien volts, de corriente continua. Entre este y este. ¿Si? Entonces, hay esa tensión. Pero, atención, no alcanza solo con esto. Esto que está acá adentro, esta ampolla que está acá, adentro tiene todo vacío, está absolutamente al vacío. ¿Por qué? Porque adentro va a haber un movimiento de electrones, que no puede ser interferido por ninguna particular de gas, ni de nada, ni de aire, ni de nada. ¿Si? Por lo tanto, todo esto está al vacío. Todo esto, como verán, está espejado por afuera. ¿Para qué? Para que no se vaya ningún rayo, ningún rayo luminoso, hacia afuera, y hacia otro fotomultiplicador que esté a un costado. Y justamente, adentro también es espejado, para que rebote y se aproveche el mayor rendimiento posible de esos fotoncitos que entran. ¿Está claro? Bien. Entonces, adentro, va a haber placas, que se llaman dinodos, que es lo que decíamos recién, que yo voy a dibujar menos de las que hay, generalmente hay 10 u 11, 10 u 11, 12, por ahí. Voy a dibujar menos. Estos son los dinodos. Estos y los de este lado también. Pero va a pasar algo muy particular. Primero y principal. Acá, en este sector, se va a producir la transducción fundamental, que es la segunda transducción, y es que en el cátodo, los fotones luminosos de 3 electron volts entran, y se convierten, acá, en electrones. Hay un fenómeno fotoeléctrico, donde justamente, al chocar, a interactuar, a interactuar, con este, con este cátodo, que está acá, esos fotones, interfieren en el material del cátodo, y hacen que, bueno, se produzca una, toda una serie de eventos, donde se, eliminen, electrones, de esa, de esa capa, catódica, y ese fotón, y ese fotón, se convierte en electrón. Eh, esos electrones, van a ser proporcionales, la cantidad de electrones, que son separados, del cátodo, van a ser proporcionales, a la cantidad, de eventos, de fotón de 3 electron volts. Eh, que no significa que sean la misma cantidad, pero si son proporcionales. Hasta ahí, la primera parte, de, eh, fotomultiplicadores. Unos.